y ahora nada y ahora la peje coel y arriba muy bien chicos cómo están mis niños cómo están mis niños y cómo están las familias yo ahora les voy a comentar un poquitito porque comencé saludando en otro idioma este idioma es idioma de la panuela pero me voy a contar vamos a hacer un recuerdo el día lunes con la tía gema vieron la zona norte con la tía domi vieron la zona centro y con la tía paz vieron ayer la zona sur de nuestro país cierto y hoy la tía jessica les va a hablar sobre la isla de pascua así es como la conocemos pero se llama isla de rapa no y así es chicos y les comentamos esta es una isla así de forma triangular es una isla que está rodeada de agua así es porque la isla de rapa no está en el medio de el océano pacífico está rodeado de agua pero en esta isla viven muchas personas y hay muchas cosas y lindas las personas el traje típico de la isla de pascua de las niñas es un sostén con las faldas muy largas y una corona pero son hechas de plumas así como están aquí la imagen de plumas los varones con los hombres ellos también usan una corona y usan unas faldas largas como están acá vieron y con estos trajes ellos bailan sus danzas típicas niños en esta isla encontramos no hay si son estatuas de piedra si está recién en la isla en toda la isla y estas esas estatuas le hicieron las personas que vivían hace mucho tiempo las que llegaron a vivir ahí por primera vez muy bien chicos pero yo ahora que quiero hacer quiero que ustedes escuchen y puedan bailar las canciones de la isla de pascua así que vamos a hacer nos vamos a colocar de pie vamos a observar y vamos a escuchar y vamos a mover nuestras manitos así mire así para un lado para el otro vamos a mover nuestras caderas porque vamos a comenzar a bailar así que los invito a todos ustedes a los niños a las niñas y a las familias a bailar este ritmo pascuense que es de la isla de rapano y nos vemos adiós i 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